Cuando se habla del reconocimiento hacia la labor en los hospitales y demás, siempre se focaliza en el tema del médico como ente hegemónico dentro del equipo de salud. Y esto es un poco resaltar que el equipo de salud es muy amplio, en el cual las enfermeras y las mucamas en este caso cumplen un rol fundamental y sobre todo en este tipo de acontecimientos como es el brote de ira todos los años, en el cual prácticamente se duplica la actividad dentro del nosocomio por razón de esta infección viral. Tuvimos un muy buen desempeño de todo el personal y nos parece importante darles un reconocimiento. Tanto el servicio de limpieza y la enfermería dentro del hospital son las patas fundamentales del hospital para que todo el servicio al cliente sea de la máxima calidad posible. Y son fundamentales en todo lo que es el cuidado, desde el principio al fin. Una deuda que tenemos con las enfermeras y las mucamas del hospital de hace muchos años, siempre han trabajado mucho, han puesto mucho el cuerpo al hospital. Sabemos que tienen mucho compromiso con la comunidad. Este es un hospital que nunca ha dejado de atender. El invierno es una época de mucho más trabajo, donde hacen mucho esfuerzo, donde se duplica la cantidad de pacientes y el trabajo que tienen las chicas. Entonces, bueno, nos parece que les debíamos algún reconocimiento.